En su cuenta de X, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribió Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Arce, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. Por su parte, la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado en contra de la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo, nuestro respaldo al posicionamiento de México.